Aplausos 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 Y A nosa queridísima estudiante Mincaully Que va a interpretar La drogosa nota del himno nacional Pueden, por favor, tomarse sobre sus pies Sobre sus pies, de pie, de pie Y en esa actitud Con el edudo silencio Y Y es que ya nos valientes hacemos Nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz sostentemos Nuestro invito glorioso, bendón Salve el pueblo que entrepido al fuerte A la guerra morir se lanzó Cuando el bélico reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece Que tembló el heroísmo viril Mas si es ella la indormita lo brava Siempre activa la frente alzará Que si fuera mil veces esclava Otras dan a ser libre Sabrá Por esa excelente interpretación Por esa excelente interpretación Bien Como en todo alto formal Vamos a presentar Nuestra querida Meno Queridísimo profesor Manuel También en representación De Politécnico Nuestro director Dani Hernández Representación De la modalidad académica Yoselin La directora En el área de la coordinación Y ya está Vamos a presentar Nuestra queridísima estudiante Dicauli Bien Entonces Ahora Vamos a llamar A nuestra querida directora Jocelyn Y a Dani Hernández Que le tienen Una pequeña palabra De motivación Del evento Adelante Lo recibimos con un aplauso Bien Buenos días Saludamos La mesa principal A cada uno De los docentes Personal Administrativo De apoyo Que están Por los alrededores Y en especial A ese grupo De jóvenes Talentosos Que serán El futuro Comienzan desde ya A ser el futuro De nuestro país Sabemos que En la mano De ustedes Descansa Lo que es Esa parte Artística Creativa Esa parte De esa disciplina El deporte De nuestro país Sabemos que va A descansar En buenas manos Y hoy Un día tan especial Como día del deporte Sabemos que El momento Es propicio Para dar inicio A lo que es Una semana Donde La competencia La adrenalina La alegría El regocijo Van de la mano Así es que Vamos a Esperar Que cada uno De ustedes Pongan su granito De arena De arena En esta actividad Y que puedan Disfrutar De la misma Y que más Adelante Sabemos Que hoy Cuando se reciba Esa antorcha Podamos Recibir Ese galardón Que ustedes Van a Traer En representación En representación De nuestra institución Así es que Felicidades Aprovechen Esta ocasión Y disfruten De lo que hay Preparado Para cada uno De ustedes Feliz día A mí me queda Primero felicitar Al equipo organizador Porque Les soy sincero Es la primera vez Que participo De una actividad De esta magnitud Un día Como hoy A los jugadores Exhortarles A que Jueguen Con Gallardía Para que Se ganen Ese Ese trofeo O ese galardón Siempre Respetando La integridad De sus compañeros Y a los Que están En la grada Exhortarles Que Para la próxima Estén incluidos Dentro de ese grupo Que hoy Están jugando No se queden Nunca mirando Desde la grada Ustedes tienen Que ser parte De los que También Son Protagonistas En el día De hoy Al equipo Organizador Gracias Gracias por Hacerme parte De esta De este evento También organizado Felicidades En el día Del deporte Y nada A jugar Esa antorcha Para eso Vamos a pedir A los directores Que se coloquen En el centro En donde DJ Donde le hagan señal Para una musiquita Para recibir Esa antorcha Que va a identificar Ese fuego Esa llama Esa clarabía De estos intramoros Un aplauso Esa antorcha Bien Y esto Debe de quedar Grabado Para la historia Para la historia Haciendo la entrega De la antorcha De los Juegos Intramoros 2022 2023 Bien Ahí está Como símbolo Muy bien Excelente Fuerte el aplauso Nuevamente Y de manera sana Al individuo Por eso Fue una práctica Habitual En las civilizaciones Antiguas Pueblos Como los persas Egipcios Y especialmente Los griegos Valoraron el deporte Siendo los griegos Los precursores De los Juegos Olímpicos Y las Olimpiadas Estos juegos Acercaron a los pueblos Y ayudaron A los individuos A desarrollarse Un aplauso Para ellos Una presentación Artística Un opening Y para ello Vamos a recibir A nuestras Dos Artistas A las ¡Vamos! 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 Llevo el momento que nos pondría en la la suma estera en la única justa de nuestra playa ¡Yo me volví! ¡Vamos! 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 Si no me da, baby, waka waka, baby Como ya me da, baby, waka waka, baby Estamos de cerca, y es el momento Pese a ganar, y ahora va a estar al ofreciendo Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todos los ojos y todos van y por ellos La mirada, la mirada, la mirada Porque el pez aplica, también la mirada Y ahora vamos a ver, y ahora vamos a ver El pez aplica, en Hurra. El pez aplica sin el pez aplica Los vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!